Galadiatores hispalenses son los que saltan al terreno de juego en estos instantes Y arranca el partido en estos instantes, comienza la vuelta de los 16 avos de final de la UEFA Europa League Para el Sevilla lo hace en banda contraria con Escudero, que partido se marcó en Roma, quiere hacer un igual o se ha lesionado Se ha lesionado solo Sergio Escudero Bueno pues abandona el terreno de juego, en este caso lesionado Escudero y entra en su lugar Quincy Promes Aznava por dentro, otra vez para Benyeder dentro del área, está un poquito escorrada, la saca y detiene el portero Pues ya juega la pelota, la Lazio, cuidado con ese balón, cuidado, cuidado, cale Lulic, el balón creo que tocó con la mano Sigue el juego, no ha pitado nada el árbitro Hay movimientos de vigilancia dentro del área, se movía también Inmóvile, el balón que va arriba, Cataldi le pegó Benyeder inicia la carrera, todavía quedan metros, Benyeder se ve entre tres, que jugada de Benyeder, la deja para Sarabia, le pega Benyeder rechace, gol De Bizan Benyeder De Bizan Benyeder El Sevilla, se adelanta en el marcador, marca Bizan, marca el 9 Sergi Gómez, buscando el espacio para el mudo, se intenta marchar el mudo, le beneficia el regate Y el rebote ante Patrick Chayla va a poner el mudo, porque poquito no ha rematado, bien Se equivoca ahora en la entrega, la Dacia, tranquilo que recupera Felipe Caicedo, la pone para el Chiris Móvile Y Móvile que intenta la jugada personal, se está perfilando para disparar, arriba Esto está a puntito de acabar, dice el colegiado inglés, que se acabó, jugadores a vestuarios Y comienza el partido en la segunda mitad, 1-0, ganando el Sevilla con el gol de Benyeder Promes, jugando por fuera para Benyeder, Promes recorta, se frena, lo hace bien, intentaba un pase magnífico Que fue cortado, ahora el mudo, Sarabia de cabeza hacia atrás, Andrés Silva, y en el rechace, casi marca el Sevilla Cataldi de nuevo aparece, Caicedo, le deja de la pelota con el tacón, Cataldi la pone y corta a Kiaer, balón de esquina Cuidado con el balón de Milinkovic, aparece solo a Servi, para donde va Clech Como llegó solo ahí el central al punto de Peralti Se durmieron entre Kiaer y Mercado, dejaron solo completamente a Servi No han estado finos en esa cobertura para nada, ni Mercado ni Kiaer Cuidado con el agarrón del mudo Cuidado, no lo toques Al final parece que le había ganado la posición, pero el árbitro... Y se va a la calle, se va a la calle el mudo Se va a la calle el mudo, lo estamos diciendo, no lo toques, no entres, no lo toques Y al final, es increíble que un futbolista profesional caiga en esta torpeza que ha hecho el mudo hoy Y madre mía, que media hora de partido queda La incorporación de Marusic, por la banda la pone, ahí está la cabeza, cuidado que aparece en solo el Tukur Romulo y el balón a corner Roque que juega otra vez con el holandés, la pide Sarabia en la otra banda, le pega Promes arriba, era muy complicado, estaba lejos El balón que lo juega por dentro, estaba solo Caicedo, Caicedo por arriba buscando el Chiro, inmóviles, cuidado, inmóviles El balón a la red por arriba No se están entendiendo, vea como Kiaer con Amadou, Amadou con Kiaer la posición Uno ha salido, el otro se ha quedado Intentaba pincharlo Promes, el balón rebotado que va para Roque Mesa, vaya falta Roque Y tarjeta, roja Tarjeta roja Pues, Marusic a la calle Sarabia que la pisa, se hace un pequeño lío pero estaba solo, le da para irse Se va muy bien de dormir, ahí está Sarabia jugando para Jesús Navas Navas en el lateral del área Navas que se mete por dentro, lo pone para Sarabia ¡GOL! 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 De Pablo Sarabia Jugada entre ambos Sarabia, Navas Navas, Sarabia y con la derecha Se la cruzó esta cosa El Sevilla que sentencia el partido 8 goles para sarabia en la uefa europa league 33 de la segunda fiesta en nervión el sevilla que mete su bolita prácticamente en el bombo al menos se lo pone cuesta arriba la lazio está haciendo ese partidazo ahí saltaba ahora en el salto está estirando ahí parece que hay como el doctor un poquito de la zona de la ingles prácticamente muy arriba está tocado está tocado jesús nava golpea final final de partido aplausos en nervión se acabó la eliminatoria el viernes el sevilla estará en el sorteo de los octavos de final de la uefa europa league